¡Hola Detector Banks! Ahora decide por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empiece una buena vez. Primero recordemos lo que pasó al final de la película para luego ver lo que podría pasar con esta historia que nos contaron. Como recordarán en los minutos finales, Sik intenta salvar a su ex compañero policial, pero debido a la trampa de vidrios, ese no resiste y muere luego de que Sik lo desencadenara, por lo cual sigue su camino en búsqueda de su padre, pero se encuentra con William quien revela ser el imitador de Jigsaw. Este le pide a Sik que se une a él para que así atrapen a más corruptos, entonces este acepta y va donde su padre, el cual estaba perdiendo sangre. Aparte de esto, la policía ya estaba en camino puesto que William los había llamado. Luego de esto, Sik en lugar de acabar con William, decide liberar a su padre para que no muera. A continuación, este empieza a golpear a William por haber acabado con varios de sus compañeros. En eso la policía estaba entrando a este edificio, y mientras cortan la pared también cortan un cable, lo cual hace que el padre de Sik se eleve debido a las cuerdas que tenía en su cuerpo, siendo así que con una pistola puesta en su mano, intenta disparar a los policías, pero estos al ver esta acción deciden acabarlo antes que empiece. Todo esto frente a Sik, el cual no puede hacer nada, solo mirar como William logra escapar en el ascensor. Justo con esa escena se termina la película de Spiral y el juego del miedo continúa. Con esto mencionado y recordado, ahora sí vemos algunos detalles que quizás no quedaron de todo claros, y además lo que podría pasar luego de esto. Empecemos con el imitador de Jigsaw, el cual sería William. Al parecer todas sus acciones se dieron por el odio que iba cosechando desde que era un niño, ya que como se vio, el compañero de Banks acabó con la vida de su padre, a pesar de que este era un testigo, por lo cual seguramente investigó de dónde eran estos policías para así entrar en la misma oficina, y deseía acabar con todos los corruptos, pero sobre todo acabar con el asesino de su padre, y de paso erradicar al jefe de este lugar, ya que por su reglamento acabaron con su padre. Aparte de esto, la verdadera trampa que le puso al ex jefe de la policía, desde un inicio estaba planeada para su muerte, sin ningún tipo de salvación. Esto ya que como se menciona estaba perdiendo mucha sangre, pero aparte de esto, William habría llamado a los policías para terminar el trabajo, por lo cual cuando confronta a Zeke, él le miente para que le deje realizar la llamada a la policía, puesto que William sabía que Zeke jamás iba a confiar en él, por lo cual cuando vemos a la policía entrar, ellos mismos activaron la continuación de la trampa, que podría llamarse como la trampa de la marioneta, y si se preguntan del por qué se prendieron las luces, era para que no vieran de quién se trataba esta persona, ya que a contraluz ocultaba la identidad de la persona que estaba en la trampa, es por eso que el escuadrón decidió abrir fuego sin dudarlo. También sucede algo muy interesante, y es que vemos una especie de paralelismo, ya que Zeke mira como matan a su padre frente a sus ojos sin poder hacer nada, lo cual William pasó cuando era un pequeño. Además de eso, este imitador le hace el mismo gesto que Zeke le hizo en el pasado, ese gesto de silencio aquí no ha pasado nada, y como William se estaba yendo de este lugar, podríamos suponer que este sí logre escapar sin ningún tipo de problema, ya que si planeó todo este escenario, no sería descabellado pensar que ella preparó una gran coartada, pero su identidad ahora sí sería conocida, ya que seguramente Zeke cuente todo sobre William, por lo cual de existir una secuela de esta película, podría más ver un enfrentamiento directo de Zeke contra William, todo esto ya depende de la aceptación que tenga Spyro y el juego del miedo continúa. En lo personal me gustó a medias esta película, hay mejores sin duda, pero tampoco es lo peor en mi opinión, deja en la caja de comentarios que te pareció esta nueva cinta de Jigsaw, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás, para que te enteres de nueva información de películas o series del momento, también alguno que otro anime, y si haces comparte este contenido para que sí pueda llegar a más personas, dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.